Hola a todos, bienvenidos a Chilo Super Scrap. Hoy os traigo un vídeo muy especial donde vamos a hacer el proceso de este layout que está basado en un sketch, que es este. El sketch es como una plantilla. Y bueno, este vídeo lo hemos hecho varias youtubers, que os las dejaré todas en la cajita de información para que podáis visitar su vídeo y sus canales, que están fenomenal. Y bueno, voy a empezar. He utilizado la colección de DIY Home de Pebbles, que bueno, me encanta y sobre todo porque he podido ahorrar un montón de tiras de papel porque resulta que donde viene la información de lo que es la colección, debajo de cada papel de 30x30, por detrás viene decorado. Entonces no he tenido que recortar una onja en sí. Y bueno, también he utilizado los washi tapes de la misma colección y los diecats. El proceso de hacer un layout, como veis, pues puede variar porque tienes que hacer varios cambios y hasta que creas tú que está bien. Perdona, si estoy un poco así con la voz extraña, pero es que tengo un resfriado que no se ha acabado nunca. A ver, y bueno, ya finalmente voy pegando porque creo que ya más o menos está todo en su sitio. Aunque, bueno, finalmente siempre acabo cambiando cosas. Ahora con acuarelas voy a hacer unas manchas y bueno, he tapado lo otro para que no se manchasen. Aún así, se han corrido algunas gotitas que he tenido que tapar con la camarita de madera, pero bueno, que igualmente ha quedado muy bien. También he añadido tres dots, bueno cuatro, de color dorado de purpurina. Y bueno, me gusta mucho el resultado. Así que no olvidéis pasaros por los canales de las otras chicas que lo han hecho genial. A mí me ha encantado el resultado y espero hacer otra colaboración con ellas. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete!